Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hoy 2 de febrero estamos celebrando el cumpleaños de Maggi Estos serenatos con mucho amor y cariño de parte de Gerardo Celebra la Junta de Tumera de Chivonil Primera Clase Guadalajara 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 Guadal Música Quiero decirme una cosa Música Tu que conservas algo del fuso De las mujeres lo más hermoso Guarda la cara, guarda la cara Eres el alma más mexicana Música 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 Serenata te la brinda con todo el amor del mundo Gerardo Bueno, para ti y para todos ustedes Vamos a iniciar Esa hermosa serenata Mejor estilo de su mujería chugunil Primera clase con eso que dice Música 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 Te amaré Te amaré Música 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 Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Señor Si nos acaban Nos vamos a querer Toda la vida Si nos acaban Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Y lo que no podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Y lo que no podemos ver Podernos ser felices Toda la vida Si nos acaban No estamos en un montón Cerca del cielo Si nos acaban Podernos ser felices Podernos ser felices Si nos acaban Si nos acaban Te llevo de la mano Un corazón Si nos acaban Bueno continuamos Con canciones para los enamorados ¿Dónde están los enamorados? A ver, ¿quién? ¿Pero ahí? Los enamorados Oiga, antes de pronto De continuar con Con esta canción Que viene a continuación Queremos unas palabras Unas palabras de Buenas noches Amigos Amigos De pronto hay personas Que no conozco Pero bienvenidos siempre Al bar de Lampa Como lo ven Siempre Bienvenidos Y bien atendidos Hoy quisimos Tener el show de mariachis Por los cumpleaños De mi esposa 14 años Aguantándome Entonces se lo merecía Se lo merecía Espero la pasen bien Les agradezco a ustedes El talento Buenísimo Y nada Pasémosla bien Vale Continuamos con Esta linda canción El maestro Alejandro Fernández Esto Que se titula Tanto tiempo Disfrutamos Eres mi amor Nuestra salva Se acercaron Tanto así Que agargo Tu calor Pero tú Llevas también Sabor a mí Si negaras Mi presencia En tu vivir Pasaría con Agresarte Y conversar Tanta vida Yo te di Que por fuerza Llevas ya Sabor a mí No pretendo Ser tu debo No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo muero Soy tan pobre Que otra cosa No puede dar Pasarás Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengo La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Y ahora Tengo El gusto Presentarles A las jornadas De Sincroniachi Primera clase De Sincroniachi Sincroniachi Seré tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puede dar Pasarás Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tengo amor En la eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Sabor 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 a mí Muchísimas gracias El aplauso es para ustedes Continuamos Oye, ¿quieren? Como para Tomarse algo Para escuchar Bailar ¿Qué quieren escuchar? Lo de bailar Está difícil Lo de bailar Bueno, bueno Me aplaudir Y para que se muevan Un ratito Vamos Bueno Y vamos con esta Bonita canción Para ti Más el día de hoy Y me regalen ese aplauso Bien, bueno Más el día de hoy Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tu mi alegría Pido que no me fallas Ven y que te me vayas Y que nunca te olvides Y soy yo que te amo Y soy yo que te espera Y soy yo que te llora Y soy yo que te anhela Y escribo tus ganas Me muero por besarte Me muero por decirte Que no se equivoca Me muero por casarte Y soy yo que te espera Me muero por decirte Me muero por decirte Me muero por decirte Que no se equivoca Que no se equivoca Que no se equivoca Que no se equivoca Y me haces soñarte Me muero por decirte Me muero por decirte Me muero por decirte Me muero por decirte Me muero por besarte, me muero en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que el mundo se equivoca, me muero en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que el mundo se equivoca, me muero en tu boca Para hacerle honor al nombre del bar Tenemos también en Tenampa si quieren escucharla Para hacerle honor al bar Vamos para eso entonces Para que se echen un traguito Para eso dice A cuantas veces me han sacado de ti la bomba Yo me emborracho y pernudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis celones Y en su vez y veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron el cajito en uve Me recorté y te canté de sentimiento Me recortaron a un amor que yo antes tuve En el día ambas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta cosas Y las canciones te recuerdan tus amores Y aunque no quiero chiquititas Les pedí de veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron el cajito en uve Me recorté y te canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el día ambas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta cosas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Eso, eso, 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 eso es, eso! ¡Va, va, 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 va! Nos seremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que los días tienen eterna desbultosa Y tranquilo, durfí en el sol Y te venido infeliz en el mundo, que me returbe tu mente Podemos llorar en tu frente, porque no lo irás por las del mar El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no lo dejan, quiere bailar pero no lo dejan El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no lo dejan Oye, no me tiras, no me tiras Tú me traes un poco loco, un poquitico loco Ya estoy adivinando, que quiere decir mamando Y así estoy celebrando, que me cuento un poco a la boca Bueno, vamos a ver quién de ustedes se aprende el zapateo de marechiloco en primera clase Listo Si se lo aprenden, les sale totalmente gratis, así que de nada más Oye, pero necesito que me acompañen con las palmitas A ver, ¿cómo es? Y así estoy celebrando, que me cuento un poco a la boca ¡Sí, señor y fuerte aplauso! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Primera clase! Muchísimas gracias Oiga, regálense un fuerte aplauso ¿Qué lección le la pasamos en este ratito? Antes de despedirnos, queremos darte un pequeño detalle Desde tu María Chivunil, primera clase Te vamos a regalar una cancioncita Y un detallito que ya te lo traigo ¿Vale? Se me quedó Pero bueno ¿Qué canción quieres escuchar? La de Ñapita Si quieres ir a escuchar Y si no, pues nos vamos Está bien, está Tenemos, es mi madre, tenemos mamá Mamá es súper linda Es mi madre O el camino de la vida, está bien Como quieras, la que sube a ser, digamos, señorita Vamos entonces con Es mi madre Es mi madre Vamos entonces con esas dos cancioncitas en una Porque la pasamos bien buena Es comparativo, madre hermosa Y todas las madres que nos acompañan en esta noche Acá en este lugar es bueno Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Suele estar colgada de paciencia Es mi madre Es mi madre Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto le planto mis canciones Agradecerte no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y con gusto le planta mis canciones 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 A mi madre A mi madre querida A mi madre querida Y con gusto le planta mis canciones Como el amor de Dios Por eso la gracia Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el orgullo del viento Se abrirán en mi corazón Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y así se despide a su mariachi Y va a venir el primer aplauso Es una creación de eso Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H En formato Y la música futbol de baile Si te gusta la música Y la música futbol de baile Y la música futbol de baile Gracias por ver el video.